¿Cómo estás, Sergio? Buenos días. Aquí escuchándote un poquito y bueno, el mundo está muy loco, ¿no? En estos días leía algo, hace como dos días, algo así, que estaban diciendo de que la Tierra estaba girando como a una velocidad diferente y bueno, una cantidad de cosas. Y yo dije, bueno, tal vez eso es lo que está pasando. Por eso este mundo está como al revés, ¿no? Yo no dije como que, bueno, ¿qué pasa? Pero yo creo que es ahí. Bueno, primero que nada, felicitaciones a tu mamá. Felicitaciones a ti, por supuesto. Felicitaciones a Patti. Felicitaciones a la mujer. Gracias. Y bueno, lo primero que quiero decirle a todo el mundo para empezar este espacio contigo y con todos los que se conectan es que definitivamente para mí, en estos días, de hecho que voy a publicar algo en mi página hoy, pero en estos días alguien me preguntaba algo así como que, bueno, ¿a qué mujer eres tú admiras? ¿No? Y realmente, si yo me, o sea, yo me puse a pensar y a pensar y a pensar y bueno, evidentemente, pues uno admira a mucha gente, hay muchas mujeres que han sobresalido muy interesantemente. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, Ruth Bader, que fue la Justice de la Corte Suprema, que ya falleció, para mí fue una mujer imparable con el tema de los derechos humanos y la defensa, los derechos humanos y todo esto. La misma exsecretaria de Estado, Hillary Clinton, para mí fue una mujer que hizo un impacto muy grande. Y bueno, y más allá, por encima de eso, la madre Teresa y una cantidad de gente. Pero yo decía, oye, pero ¿y qué tal las mujeres que estamos en el día a día, que nos levantamos en el día a día y uno se desempolva todos los días y sale y lucha y saca fuerzas a veces hasta de donde no la tiene, ¿no? Igual las mamás de uno, que yo a veces pienso y digo, wow, ¿cómo hacía mi mamá con nosotros somos tres hermanos? Con nosotros tres y bueno, y uno empieza como a hacer un poquito de recuento y se da cuenta de que, bueno, uno admira mucho lo que tiene afuera, pero si uno vea lo que tiene adentro, uno se queda impresionado. No logra verlo, digamos, todos los días, pero son, bueno, ustedes son unas exasparantes, porque ustedes trabajan el triple lo que trabajan los hombres, porque, bueno, tú eres madre y tú lo sabes, ¿no? O sea, eres mamá, entonces tienes que también, o sea, tu función también como profesional, o sea, el trabajo, y es el triple el trabajo que realizan las mujeres, así que. Y uno, como que dices, usa diferentes sombreritos, ¿no? Y usa diferentes sombreritos, pero es verdad. O sea, realmente a mí esas cosas siempre me hacen como reflexionar mucho. Por eso, ¿no? Justamente por eso. Sin embargo, yo no creo mucho en las diferencias de género, honestamente. Yo, o sea, yo conozco hombres que definitivamente es una labor espectacular como papá, incluso como padre de familia, como el jefe de la casa, como tantas cosas que yo realmente no creo mucho en las diferencias en ese aspecto. Definitivamente, cada quien tiene sus propios atributos. Por ejemplo, Patrick cocina y tú te comes la comida. Patrick cocina y señor se lo come. Bueno, vamos con, ya está, ya vamos con las preguntas. Bueno, aquí tengo de hecho ya una por aquí formulada, que me la hicieron hace algunos días, y quería tenerla por acá para justamente hablar acerca de este tema que creo que puede ser bien importante. A esta persona me dice que su madre estuvo durante la pandemia en Estados Unidos, le pidieron una extensión de esta vía, estuvo nueve meses, se fue antes de que llegara cualquier respuesta de UCIS. Entonces, esto, la pregunta que quiero hacerte, ¿podrá ella entrar tranquilamente o hay probabilidades que su visa haya sido suspendida? ¿Es factible que pueda ver ella el estatus de su visa? Ok. Me recuerda un poco, la persona menciona que hizo una extensión de estadía antes de que le llegara la decisión, ¿sí? Realmente no debería tener ningún problema siempre y cuando la extensión de estadía se haya realizado, antes del vencimiento del primer tiempo de la I-94, no importa que no haya llegado todavía la decisión de la extensión. Lo importante de la extensión es hacerla antes, si inmigración pide algún tipo de información adicional sobre esta extensión, que a veces ocurre, a veces inmigración dice, bueno, pruébame que sí ya tienes arreglos para salir del país, pruébame cómo te estás manteniendo aquí o lo que sea, responderle. Y créeme, a veces es cómico porque hay personas que ya tienen la residencia permanente porque han hecho otro tipo de proceso y les llega por ahí un papel de la extensión y dicen, te aprobamos la extensión que habías pedido en tal fecha. Lo más importante que hay que tener muy claro con el tema de las extensiones de estadía es que el hecho de que no haya llegado la respuesta de la extensión no significa que usted puede continuar estando en el país. Es decir, todas las extensiones, cuando uno la pide, ¿ok? Tiene un tiempo que uno mismo pone en la planilla, ¿ok? Que es el tiempo donde uno dice, por ejemplo, entre el 1 de junio del 2016, se me vence la estadía, el 30 de noviembre del 2016, antes del 30 de noviembre hago el filing de mi 539, que es la forma que se utiliza para la extensión. Y cuando yo hago ese filing, yo allí coloco una fecha en la que yo estoy pidiendo extensión. Puede ser cinco meses más, cinco meses y medio más. Esa es la fecha más importante. Y tienes o que salir del país antes de esa fecha o hacer el cambio de estatus antes de esa fecha. Puede ser, tú puedes, bajo una extensión, puedes hacer cambio de estatus a una visa de estudiante, a una visa de inversión, a un ajuste de estatus por residencia, lo que sea que vayas a hacer. Pero hay muchas personas que se confunden y dicen, bueno, como inmigración todavía no me ha respondido, ¿ok? Entonces, yo puedo mantenerme en el país. No, señores. La fecha es la fecha de expiración que usted pidió de esa extensión. Si usted se queda más tiempo, usted está literalmente acumulando este ilegal. Bueno, la pregunta no era esa. No era la que usted tenía. Es que tenía algunas preguntas que me hicieron previamente, pero era la que usted tenía, era esta. Esta persona estaba hablando acerca de que tiene un niño que tiene doble nacionalidad y, por tanto, no puede optar al parol. Y la pregunta que quería hacerte era, si esta persona no puede optar al parol, ¿qué otras opciones se tiene para poder tener un estatus migratorio legal aquí en Estados Unidos? Ok. Lo primero que hay que ver es cuál es la situación personal, ¿sí?, de ese aplicante. Por ejemplo, hay aplicantes que no son profesionales, pero, por ejemplo, tienen una empresa que los quiere pedir en Estados Unidos. Hay muchas empresas que quieren pedir. Recuérdense que en Estados Unidos hay un tema fuerte en relación al recurso humano para trabajar. Sobre todo, pospandemia, esto se puso una crisis, el tema de que no hay suficientes empleados en el país. Y, pues, es la razón también por la que el país ha abierto un poco el tema de muchas visas, en los cupos de visas, de trabajo, etcétera. Entonces, la persona tiene, por ejemplo, tal vez la persona es ingeniero del sistema y hace un par de aplicaciones, negocia de alguna manera con el Departamento de Recursos Humanos, el Departamento de Recursos Humanos le dice, mira, a mí me interesa un trabajador como tú, dile a ese empleador, pues, hazme una solicitud de visa. Puede ser una certificación laboral. Hay otras visas que son bastante interesantes, que es la H-2B, que es un tipo de visa de trabajo temporal que le permite también a la persona venir a Estados Unidos. Está la H-1, que es muy conocida, que es la visa de trabajo por naturaleza. Y, obviamente, está la visa de habilidades extraordinarias de interés nacional, que ya son como para unos perfiles un poco más sólidos, vamos a llamarlos así. Pero siempre hay opciones. Le quiero aclarar, hay personas, que puede ser un poco la situación, que está la mamá venezolana. Voy a poner este ejemplo. La mamá venezolana, el papá o el esposo, vamos a decirlo así, venezolano y con nacionalidad italiana. Y los niños tienen nacionalidad venezolana y tienen nacionalidad italiana por el papá. Entonces, si la mamá califica para aplicar un asilo político, puede hacerlo, porque la nacionalidad que se va a tomar en cuenta... Asilo o también un parol, ¿correcto? ...es la nacionalidad, correcto, o un parol, la que se va a tomar es la del aplicante principal. Los demás beneficiarios, no importa que tengan una doble nacionalidad. Eso importa porque hay personas que se descalifican ellos mismos. Ojo, yo no soy experta en asilos políticos, no hago asilos políticos actualmente, pero sí hice asilos políticos en el pasado y conozco bastante bien el proceso y se los puedo decir con toda propiedad. Tengo casos de asilos políticos con ese escenario en particular que anteriormente incluso las personas pensaban que no calificaban porque sus familiares inmediatos tenían doble nacionalidad. Lo mismo pasa con el parol humanitario. Tenemos personas que han aplicado el parol, el aplicante principal no tiene doble nacionalidad, pero los beneficiarios sí, pero acuérdense que está aplicando el aplicante. Bueno, voy a seguir con más preguntas por aquí. Te consultan, doctora, tengo pasaporte vencido 2018 con prórroga, 2019, ¿puedo aplicar por el parol? Sí lo puedes, sí puedes aplicar porque estás todavía dentro de esos cinco años. Siempre súmale los cinco años todavía el tema de la vigencia, de los cinco años está puesta en práctica, ¿no? Es importante tener en cuenta para las personas, por ejemplo, que quieren hacer la renovación de pasaportes o salir a renovar su pasaporte. Por ejemplo, en México está actualmente en Estados Unidos. Hay un, vamos a decirlo así, un permiso, como un salvoconducto, ¿ok? Que las personas están utilizando para poder salir a México, van a México, hacen la renovación de su pasaporte y vuelven a entrar a Estados Unidos. Pero cuidado, no pueden salir sin un permiso de viaje autorizado por el Servicio de Inmigración de Estados Unidos y tienen que verificar que todo esté en regla perfectamente para que no tengan ningún problema para volver a entrar. Pero eso es una pregunta súper frecuente porque hay muchas personas que me dicen, bueno, pero es que ¿cómo salgo si no tengo pasaporte para entrar a México? Hay un salvoconducto que se puede conseguir, creo que es por medio de la Embajada de Venezuela, que tiene que ver con México, es algo de eso. Yo no hago ese trámite, pero averigüen un poquito. Una persona solicitante del Parol está en espera para viajar a Estados Unidos con su visa de turismo. ¿Qué pasa si le aprueban el Parol estando aquí en Estados Unidos? ¿Qué debería hacer? ¿Vas a quedarte con tu visa de turista? Porque el Parol, el Parol es lo que te dan en la entrada. Es decir, entras bajo un Parol que es un permiso temporal de estadía en el país de dos años. Si ya aterrizas en Estados Unidos, eres chequeado por el oficial en el aeropuerto. Y cuando te llegas del oficial en el aeropuerto, entras con esa visa, te dan tus seis meses, ese es tu estatus. ¿Qué te recomiendo? Buscar las maneras de, si tienes los elementos suficientes para un asilo político, buscarte a alguien que te asesore para hacer un asilo político. Si tienes elementos suficientes para otro tipo de visa, hacer la tarea, señores. Créanme que yo lamento mucho la cantidad de personas que a mí me llaman con la I-94 aspirada. O que se quedaron aquí porque alguien les dijo que eso no importaba. Y la otra cosa que quiero que tengan muy en cuenta es lo siguiente. El asilo político, la ley dice que usted tiene un año desde su entrada legal al país, ¿ok? Para aplicar al asilo político. Sin embargo, es sumamente importante. Y créanme que les puede cambiar completamente el escenario futuro migratorio en el país si usted hace ese asilo político dentro de su estadía legal. El hecho, porque mucha gente me dice, no, es que yo llamé a X persona o a X abogado o a X preparador y me dijo que yo podía aplicar el asilo político dentro del año. No importa que mis seis meses hayan pasado. No, señores. Seamos proactivos. No reaccionemos al proceso. Accionemos en el proceso. Y si usted llegó a Estados Unidos y usted tiene los elementos suficientes para hacer un asilo, para hacer una visa de trabajo, para hacer una certificación laboral, que sea, llegue y haga la tarea. Nadie la va a hacer. Te consultan qué tiempo tengo para mi proceso o qué tiempo dura en el proceso de la NIW-EB2, la ley 3 nacional EB2, ¿no? Asumo que es el proceso de inmigración, para que inmigración de respuesta. Mira, la semana pasada justamente recibí una aprobación en tres meses. Fue sumamente rápido, pero esa no es la regla. La regla actualmente, que para los que estamos allá adentro, que conocemos los procesos de inmigración, son bastante impredecibles, pero generalmente una EB2-NIW, que es la de Visa de Interés Nacional, se dura entre cinco a siete meses. Eso es más o menos el tiempo. Puede ocurrir que en ese tiempo inmigración te pida lo que se llama un RFE, que es un Request for Evidence, o una petición de información adicional o de evidencia adicional, y eso puede alargar un poco más esos siete meses. He visto a muchas personas con, incluso, el Request for Evidence es sumamente común en las visas de interés nacional, porque son unas visas que tienen una... Una, bueno, consultan entre Estados Unidos, con PH, no sé qué es PH. Si mi empleador me quiere dar visa laboral, ¿qué debo hacer? ¿Será que entró por frontera? ¿Será? ¿Será? No sé. ¿PH? No sé, pero bueno, vamos a poner que entró por frontera. Gracias, Mauro, ¿verdad? Ah, por frontera. Ok. Yo buscándola en inglés, sí. Pero más tú tienes ahí tus asistentes que te ayudan, tú, Angelito. Este, ok. Si entraste con un parador humanitario y tu empleador te quiere ayudar, puedes hacer un proceso de... de certificación laboral, ok. Y tienes que ver con el abogado que te asesore cuál es la mejor alternativa, si realmente esa petición de certificación te puede permitir hacer luego el ajuste de estatus acá adentro, o si te toca salir del reino. ¿Vale la pena usar la Premium en la NIWB? No sé. Es relativo. Es relativo. El procesamiento Premium es el procesamiento expedito para los procesos de interés nacional o cualquier proceso que acepte, petición Premium. En la casa, como las NIWB son, como digo yo, un animalito diferente a todo el resto del zoológico, ok. El procesamiento Premium permite que inmigración te dé respuesta a tu caso dentro de los 45 días siguientes a que has hecho la petición. Para el resto de las peticiones, en general, son 15 días. Entonces, para la NIWB vale la pena, pero vale la pena solamente bajo ciertas circunstancias. Una, que tengas una emergencia crítica con temas de fechas. Se te va a vencer algo importante, necesitas eso. Y en segundo lugar, tienes un caso que tú consideras que, o tu abogado considera que es muy sólido y está muy claro y lo vas a mandar para inmigración por dos razones. Primero, el procesamiento Premium tiene un costo adicional para el aplicante de 2.500 dólares. Y en segundo lugar, yo por experiencia he notado, no significa que esa sea la regla, pero por experiencia he notado que a veces el oficial no necesariamente le da el peso correcto a las evidencias, porque es como, digo yo, ponerle como la pistola en la cabeza al oficial y le, atiéndeme este caso rápido, decídelo rápido. Y como les digo, son casos altamente discrecionales por el oficial de inmigración y son casos altamente complejos. Entonces, ahí hay que tener cuidado. Para responderle ahora a muchas preguntas que seguramente vienen por allí, estoy leyendo una y seguramente me la van a seguir preguntando, ¿por qué no ha habido respuesta de casos de octubre y noviembre? Inmigración. Inmigración, inmigración, inmigración. No hay forma de seguir presionando inmigración. Pueden hacer inquiries por la página. Hay otros abogados incluso promoviendo eso, de escribir a Logbox o lo que sea, pero eso no significa de que vaya a tener inmigración. Tienen muchas actitudes. Puedes hacer todo lo que quieras, pero nada, te lo garantizo. Han salido, han salido ya aprobaciones de noviembre, han salido aprobaciones de diciembre. Sigue la gente llegando, que hay mucha especulación, que dicen, no, ¿por qué el juez? ¿Por qué iba a parar? ¿Por qué la audiencia? Hasta ahora nada ha ocurrido, ¿ok? Entonces tenemos que esperar. Consultar aquí una amiga, dice, entré con esta y me quedé, me quedé. Ahora estoy casada con un residente. ¿Puedo arreglar mi situación sin salir del país? ¿Puedo arreglar mi situación sin salir del país? El residente permanente no te permite estar bajo la excepción para que puedas hacer un ajuste de estatus por el ESTA, por la entrada con ESTA, solamente el ciudadano americano. Entonces tienes que, definitivamente, salir del país y hacer todo un proceso consular, etcétera, etcétera. Tienes que tener mucho cuidado. ¿Hace cuánto tiempo te quedaste sin estatus? ¿Espero que no haya pasado más de 180 días? ¿Más de cuánto? Es decir, esto tiene un proceso. Perdón. 180 días. Más de 180 días. La solicitud de parol la hice, perdón, mediante la forma, I-134 vence los 120 días en una consulta. No, I-134 mientras está pendiente con inmigración, está pendiente. Incluso, así inmigración cambie la forma o haga una actualización y le agregue más cosas a la forma. Si ya usted aplicó inmigración, le dio a usted un número de caso, usted ya no tiene que hacer ninguna actualización. Quiero aplicar mi asilo online y la página no me da acceso. ¿Usted sabe por qué? No, no sé por qué. No sé por qué. Sé que se puede aplicar lo del asilo online, pero no sé. Algo estás haciendo, tal vez que la página no te está dando el acceso. A veces es bueno entrar como ya en la noche, porque a veces la página puede ser que esté muy rápido. A ver, ¿qué otras preguntas? Porque ahorita veo muchas felicitaciones. Mi mamá tiene su green card desde noviembre. Se va a Venezuela por un tiempo. Si se queda por cuatro meses, ¿está bien allá? No debe tener ningún problema, porque Estados Unidos lo que quiere es asegurarse que si eres residente de Estados Unidos, siga residiendo realmente en el país. La parte importante aquí es que si tu mamá se va a demorar más de seis, ocho, diez meses, definitivamente hay un permiso que se le pide al Departamento de Inmigración y se le dice por qué razón esa persona va a estar más tiempo de lo usual en el país para que no vaya a tener ningún problema en la reentrada. Pero realmente, generalmente yo lo hago. Por ejemplo, hay muchos trabajadores petroleros que son residentes en el país y a veces se tienen que ir al Medio Oriente dos años o tres años. Con eso hay que tener mucho cuidado, porque si usted realmente está yendo de manera temporal fuera del país, usted tiene que mantener aquí su residencia, subir del teléfono, subir de la luz, su domicilio, absolutamente todo, porque aunque lo dejen entrar de vuelta, cuando vayas a ser la ciudadanía, ahí es donde puedes tener los problemas, porque Inmigración va a decir, usted no mantuvo su residencia. Es el tiempo que tenía que tener en el país. No llega, pues a los cinco años o cuatro años, nueve meses, creo que tiene que tener, ¿no? Correcto. Consulta, tengo TPS aprobado, pero no me ha llegado la renovación. Pedí a mi sobrino por parol en noviembre, no tengo respuesta. ¿Será por este motivo la renovación del TPS? No, porque como ya tenías un TPS anterior aprobado, realmente este de que te lo van a aprobar, te lo van a aprobar, y ya Inmigración sabe que tuviste un TPS aprobado, que lo que estás es reinscribiéndote, por decirlo así. Esa no es la razón. La razón probablemente es sencillamente que recuerden que al haber abierto el parol para otros países hay más aplicaciones. Ha sido un beneficio, porque de igual manera anteriormente era hasta cuatro mil para los venezolanos y ahora es treinta mil mensuales. Es decir, sigue. Para los casos de aplicación inicial de TPS que aún no llega una decisión al respecto, ¿puedo hacer algo? Para la aplicación inicial de TPS que todavía no tiene decisión, ¿correcto? Mira, realmente hasta los momentos no. Debería Inmigración en cualquier momento de decidirlo. Sin embargo, en la página de uscis.gov, si pones tu número de caso, abajo hay una parte que dice algo así como herramientas, adicionales, algo así. Puedes hacer clic allí y le haces clic donde dice que tú consideras que tu caso está fuera de los tiempos de procesamiento. Y allí pones el número de caso, tus datos, si tienes un alien number, el alien number, todo eso lo colocas allí. Y Inmigración, si Inmigración considera que estás fuera de los tiempos, te va a dar un número de reclamo, ¿ok? Y te va a responder dentro de los treinta días. Si Inmigración todavía considera que estás dentro de los tiempos, porque de acuerdo a los procesamientos de ellos, estás dentro de la tabla de tiempos de Inmigración, te va a decir que no te aceptan el reclamo y no te van a dar ningún número. Eso no lo podrías hacer. Si gané mi asilo, ¿cuál será el tiempo de procesamiento para recibir la notificación de asilo afirmativo? Ok, cuando tú te apruebas en el asilo político, te dan una carta. Asumo que es un asilo afirmativo, ¿no? Sí, te dan una carta diciendo que tu asilo está aprobado. Y la buena noticia es ahora que las personas que tienen asilo aprobado ya no tienen que esperar un año para aplicar a residencia. Te aprueban tu asilo y de inmediato puedes aplicar a tu residencia permanente sin ningún tipo de problema. Entonces, yo te recomiendo que si no tienes la carta de aprobación, vayas a la oficina de asilo o te contactes con el abogado que te representó para que le pida Inmigración esa aprobación y de inmediato... Tengo mi autorización con mi número de pasaporte incorrecto. ¿Qué puedo hacer? De viaje. Sí. ¿Tu autorización de viaje? Bueno, yo te recomiendo ya a estas alturas. Estás muy avanzado en el proceso. Te recomendaría traer tu pasaporte con el número correcto de tu autorización y entregarlo aquí en Inmigración y que ellos hagan el cambio en el sistema. Pero no te pongas a hacer enmiendas o cancelar cosas a estas alturas porque creo que se te puede complicar bastante. lo dejan a borrar en el avión, ¿no? Podría pasar, claro, que si el error es de un número puede ser definitivamente un taico, ¿no? Pero si el nombre está bien, la fecha de nacimiento está correcta, todo el resto de los números están correctos, puede ser que no vaya a tener problemas. Tengo un divorcio que me va a salir, comenta un amigo. Dependo de mi esposa con el asilo. Tengo TPS aprobado. ¿Qué me recomienda hacer? Si el divorcio está por salirte, tienes el TPS aprobado, lo que tienes que hacer es que si tú tienes un caso por ti mismo, ¿ok? de asilo político, es una vez que te divorcies, hay que notificar al Departamento de Inmigración de que la persona está divorciada, tú vas a estar excluido ya de ese asilo y allí tú entras dentro de las excepciones para hacer el asilo político fuera del año. Entonces puedes hacer el filing de tu asilo político posterior a haberte salido de la asilo de tu esposa, siempre y cuando tengas un caso, ¿no? Si no tienes un caso, pues tienes allí el TPS y puedes buscar otro tipo de alternativa migratoria, alguna visa que te dé residencia, la certificación, la IBU, la IBU, bueno, de esa hemos hablado infinidades de veces, pero hay personas que no las conocen y son visas que te pueden dar residencia. El tener el TPS te puede ayudar a ajustar estatus en el país sin que tengas que hacer un proceso consular. Aquí me comenta, será un problema de internet, pero sé que no deja terminar de responder a la doctora, ¿no? Todo lo contrario, yo dejo que ella hable completito y responda completo, yo no la interrumpo, por si acaso. No, no te interrumpí, no te interrumpí, no recuerdo haberlo hecho, ¿verdad? Bueno, pero de todas formas, de todas formas, si lo viste de esa manera. Te consulta, solicité residencia por asilo, pero al solicitar la licencia me llegó con más años de vencimiento del permiso de trabajo, ¿es indicativo de que fue aprobada? La residencia solicitó la licencia por el asilo. Por asilo. Cuando fui a solicitar la licencia me llegó con más años el vencimiento del permiso de trabajo. ¿Es indicativo? Sí, puede ser, puede ser porque le estén considerando la aplicación ya de residencia y eso haya hecho que le extiendan un poco el tiempo de la licencia de conducir, pues mejor, no te preocupes, el tiempo que dice la licencia ese es, por alguna razón ellos te la dijeron. Aquí me están regañando, mi hijo está en Chile, le pidió por parol su hermana esta fecha que no le dicen nada, ya ella respondió, la doctora respondió, por favor, puede responderle de nuevo para que no piense que yo no quiero que usted responda, doctora. No sé, no sé nada. Tienes que esperar, realmente, tienes que esperar, realmente no hay otras cosas, yo creo que es un tema de conexión de muchas personas porque yo estoy perfectamente bien. Amigas, amigos, yo los entiendo, de verdad, cuando mucha gente no recibe una respuesta inmediata, estos procesos migratorios son lentos, es inevitable, son lentos y sobre todo ahora con todo el tema del parol, con todo el tema que ha venido justamente dándose con el TPS, todo esto ha sido muy, un proceso muy lento, ha sido beneficioso para muchos pero también ha sido muy lento porque bien, venimos de una situación de pandemia, hay un problema de personal, estoy comentando lo que aviso a la doctora en otras ocasiones, ¿correcto? Deseño. Correcto, así mismo es. Así que bueno, para aquellos que les recomendamos es eso, paciencia, no es fácil, lo entiendo, no es fácil pero tienen que tener paciencia. A ver, comentan aquí, respecto a mi I-140 recibió un RFE respondido en octubre, esta semana recibí un segundo RFE que no sé qué es, exactamente igual, ¿cómo es? Request for Evidence, Request for Evidence, cuando inmigración te pide información adicional, primero, puede ser un error de inmigración si es exactamente igual al primer RFE, segundo, verifica que hayas enviado la respuesta al primero, en principio, dentro de los tiempos que tenías que responderlo y en segundo lugar, siempre, todo hay que enviarlo para inmigración con un rastreo, ¿sí? Nunca manden algo por un sobre normal con un sellito postal porque ahí no hay forma de comprobar la inmigración de que usted se lo envió. Si un RFE no es atendido a tiempo, le puede negar el caso sencillamente por no darle respuesta, ¿ok? Pero los RFE, como yo siempre digo, es la segunda oportunidad de ganar el caso. Es fantástico, no significa que haya algo malo o bueno con el RFE. Te consultan aquí, ¿un pensionado americano puede ser sponsor? Sí, siempre y cuando el pensionado americano tenga capacidad económica para ser sponsor. Hay personas pensionadas que tienen sus ahorros, tienen propiedades, tienen algún ingreso todavía por planes de retiro o lo que sea. Nunca me han enviado el social. Voy a la oficina del social y me dicen que no me la pueden dar. ¿Qué me recomienda hacer? Qué raro que no te lo puedan dar si tienes el asilo aprobado. Lo que te recomiendo es tratar de gestionar, cuando uno le aprueba un asilo, a uno automáticamente inmigración le emite un nuevo permiso de trabajo bajo la categoría A05. Ves con ese permiso de trabajo del seguro social y le dices, mira, tengo el asilo aprobado, tengo el permiso de trabajo y tú no me estás dando el seguro social. Y si no, ve a otra oficina del seguro social porque realmente tienes derecho a tener tu número. Tengo una hija ciudadana americana pero tiene cuatro años de edad. Estoy aplicando por el parol. ¿No me agiliza en el proceso por eso? Porque tener una hija con ciudadanía no tiene nada que ver. No. No. Para. El año pasado fui a Houston y cuando consulto mi I-94 está el reporte de la entrada pero no es de salida. Ahora estoy en Colombia y no sé si eso me perjudica para regresar, para entrar de nuevo. A veces puede ser que se demore un poco en que salga sin embargo es raro de que no esté porque ahorita bueno con la tecnología apenas uno sale todo sale allí. Te recomiendo tener el récord de cuando saliste, tu ticket de salida, tu sello de entrada a Colombia, todo eso por si acaso en un futuro tienes algún tipo de problema con el tema de que te hayas quedado más tiempo aquí que no te quedaste porque saliste antes y todo. Bueno, voy con tres preguntas más, Yesenia, ahorita me doy cuenta de la hora, no me he dado cuenta de la hora hasta ahorita. Aquí te consultan si pide un permiso para ir a México a renovar, me imagino que pasaporte, ¿puedo pedir otro permiso para ir a España? Bueno, asumo que es un permiso de viaje para salir del país, te vas a ir a España por algo temporal o lo que sea y ya tienes tu permiso de viaje, lo que pasa es que si las personas tienen permiso de viaje, generalmente el permiso de viaje es para varias entradas y salidas, no es solamente para uno, a menos que lo hayas pedido por una razón de emergencia, que es cuando te dan el permiso para viajar por una entrada y salida, entonces si lo tienes de igual manera les digo no abusen de los permisos de viaje, viajes solamente si necesitas, si hay algo muy importante que tiene que hacer no negociable y tiene que salir y acuérdense siempre por favor, salgan solamente si tienen el proceso de base aprobado, por ejemplo el TPS no salga con el TPS pendiente, salga con el TPS aprobado y con eso puede salir, o si tiene un ajuste de estatus pendiente salga con su permiso de viaje aprobado, no salga ni siquiera porque hay gente que se le ocurrió salir con la copia o con el papel todavía está pendiente, eso no lo van a... Mi correo se desincronizó con USCIS, ¿tiene usted idea de cómo se puede recuperar la cuenta? Realmente no, te recomiendo tratar de llamar a USCIS y mirarlo con ellos porque ahí no, yo no soy muy tecnológica de hecho, entonces tengo asilo pendiente entrevista desde 2017, ¿cuánto tiempo más debo esperar? Bueno, dice que... Bueno, este es el drama de los asilos políticos, desafortunadamente no hay forma de poder estimar cuánto más cuánto más tiempo necesitas esperar, sí le recomiendo a todas las personas que tengan asilo político y se los digo como un consejo, no porque tengan que venir a mi oficina, hay millones de abogados que les pueden ayudar, busquen otras alternativas migratorias para llegar a la residencia, para que tengan un futuro migratorio estable en el país, nos tengan con este, nos sigan cargando con este limbo migratorio por tanto tiempo porque es importante para todo el mundo, incluso cuando las personas tienen hijos pequeños, que los hijos van creciendo, ya llega un punto en que llega un cuello de botella que es, tengo un asilo pendiente, mi hijo va a ir a la universidad pero no tiene derecho a X, Y, Z porque no tenemos un estatus migratorio, señores, como se los dije al principio de esta conversación Sergio, sean proactivos, ok, sean proactivos, yo les quiero repetir y se los dije la semana pasada, el 29 de abril tengo una conferencia aquí en la ciudad de Miami a la una de la tarde donde mi querido Sergio me va a acompañar, este, vamos a hablar de las alternativas migratorias, vamos a hablar definitivamente de la EB1, de la EB2 Internacional y además voy a traer abogados, invitados, expertos en otras materias migratorias, entérense un poco, asistan a todo lo que puedan asistir, si no pueden asistir, es gratuita, no tiene ningún costo, este, si no pueden asistir, vayan abogados, asesórense, si están trabajando, ya tienen tiempo, son profesionales, pregúntenle a su empleador cuáles son las opciones que tienen para llegar a una presidencia para una certificación laboral, no se duerman, son muy buenas, no, hay muchas opciones, Nurbi, Ríos, es en la ciudad del Doral, y luego voy a poner en mi página de Instagram el lugar exacto, el 29 de abril, Yesenia, gracias, vamos a recordar de todas formas para aquellos que quieran contactar a Yesenia, lo pueden hacer a través de su cuenta en Instagram que es arroba Yesenia y a Kona o también lo pueden hacer vía telefónica 786-366-2632, 786-366-2632, gracias Yesenia, hasta la próxima semana, gracias, 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 ¡Gracias!